Mírala bien Con quien coquetea Con quien sandunguea Con quien Oye para mí o yo que tú Mírala bien que esa gata hipnotiza Ella te chiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Cuñas postizas Y el pelo se le riza A veces Ella quiere que la vese Ahí es que el cuisin se crece Yo no le duro Seis veces Dile yande Lo que le enloquece Quiero a todo Que la vese Que la guane No le va a importar Que la toque Que la ve Que la guane Ella fácil se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quien A esa tú le sueltas el pelo Y se lo jalas también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quien Oye para mí Oye para mí Que la vese Que la vese Que la guane No le va a importar Que la toque Que la vese Que la guane Que la toque Que la besen Que la guayen A ella no le importa lo que le hagan Solamente quiere saciar la sed W con Yandel El dúo de la historia Broky No inventes Que está haciendo un ridículo ¿Oyó? ¡Bum! Calle Agustín Dile ¡Bret go! Dile quiénes somos No hay liga No hay break Y en la cima están los que están No inventes papi Que tú no subes más de ahí 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 Gracias por ver el video.